El doctorcito o sus abogados han establecido dos cosas y tengo que hacer contexto para que cuando desmontemos sus argumentos, ustedes, que son mi audiencia, puedan apreciar la envergadura de todo esto, del andamiaje lógico de ellos y de la dinámica retórica que vamos a usar para minar eso, destruirlo. Ellos dicen que doctorcito no debería ser sospechoso, que doctorcito debería ser tratado en la misma categoría del taxista, que es un testigo. Eso es lo primero. Lo segundo es que se están montando ahora en el hecho de que el perito al cual le toca determinar la trayectoria de la bala, dice que él no puede asegurar o precisar científicamente que esa bala salió del vehículo en cuestión. Sobre estos dos cimientos se está estructurando la estrategia que tiene como conclusión lógica libertad pura y simple para el doctorcito. Yo no voy aquí, y lo reitero, a acusar al doctorcito. Hay un juicio y que se encargue la justicia de eso. Ahora bien, como los argumentos son públicos, eso significa que ya queda incluso a ejercicio y reflexión de todo aquel que los tome en sus manos o en su razonamiento. Y yo me voy directamente con el tema de la bala, que ahora de repente no se sabe de dónde salió la bala que le cegó la existencia a Yosho Fernández. Punto uno. Yo leí los interrogatorios iniciales. Y en esos interrogatorios, de los elementos involucrados directamente, se habla de un carro blanco. Y hay uno o dos que establecen que el disparo como tal salió de ahí. Que tengamos una duda sobre ese tema, deja entonces claro que en ningún momento se le realizó el famoso estudio de parafina, creo que se llama, a los sospechosos para determinar quién disparó el arma. Porque si no, ese planteamiento que hizo el perito en cuestión de que él no sabe si la bala salió de ahí, no tendría razón de ser. Pero yo me voy al hecho en sí. Había un carro involucrado. Ese es un hecho objetivo. Y es un hecho objetivo porque hay un taxista que se supone que conduce un carro. Hay un taxista que fue consultado, que fue investigado y que hoy figura como testigo. Si hay un taxista, es porque hay un carro. Cuando el perito dice, yo no puedo garantizar que la bala salió de ahí, pretendiendo entonces descalificar la probabilidad. Oiga bien. Es posible que la bala haya salido del vehículo. Pero en el momento que el perito en cuestión dice que él no puede asegurar que la bala salió de ese carro, entonces se convierte en un hecho cuya probabilidad disminuye. La posibilidad es simplemente la ventana de que ocurra. La probabilidad rige que tanto margen hay hacia arriba o hacia abajo de que suceda. Es importante tener eso claro. Entonces, ok, tú no puedes garantizar que la bala salió de ese carro. Pero a todas estas, en la ecuación del lugar, hay un carro. Porque el Ministerio Público está contando con un taxista, o sea que sí hay un carro. Pero vamos a suponer, vamos a suponer que tú no puedes establecer que la bala salió de ahí. Bueno, vamos a descalificar a ese carro por ahora. Ahora, respóndeme la pregunta, y la pregunta no es a él, sino a quienes están reconstruyendo el caso. ¿De qué carro salió la bala? Y la pregunta que hago no es retórica. La pregunta la hago por lo siguiente. Al inicio de este comentario me dije, tuve acceso a los interrogatorios. Y en los interrogatorios, los testigos hablaban de un vehículo. Al menos dos de esos testigos dijeron que el disparo salió del vehículo. Si usted no puede precisar que la bala salió de ese carro, entonces hay que buscar otro carro. Porque los testigos dicen que había un carro y que de un carro salió la bala. Si yo fuese el abogado de la parte afectada, de la víctima, me iría en esa dirección. ¿Y por qué? Porque repito, los interrogatorios hablan de eso. Yo los vi, yo los leí. Y lo otro es, ¿por qué el abogado de la víctima no exige la prueba de parafina? A los sospechosos, a los tres involucrados, ¿por qué no la exige? Es evidente que en ningún momento abogó por ella, porque de ser lo contrario, no se estuviese hoy día hablando de que no se sabe de dónde salió la bala. Si se hace una prueba de parafina y se determina que mengano tiene pólvora o restos de pólvora en su cuerpo, bueno, pues, ese es el principal responsable. ¿Por qué se ha omitido esa prueba durante todo este tiempo? Yo tengo una respuesta para eso. Pero la respuesta es la peor de todas. Esa prueba de restos de pólvora en el cuerpo no se hizo no por dejadez, sino porque alguien detrás instruyó casi fuera. ¿Usted me está entendiendo por dónde voy? Aquí lo clave es esa prueba de restos de pólvora en el cuerpo de los cuatro implicados o los cuatro que estaban, incluyendo el taxista. Y esa prueba nunca se hizo. Yo quiero que usted ponga a volar su mente y reconstruya los hechos a partir de este señalamiento que hice. Pero ¿y por qué no se hizo la prueba de parafina? Es más, mire que simple. Si se hace la prueba en cuestión que no se hizo y sale negativo en todos, ¿eso equivale a un descargo? Usted me está entendiendo. Sin embargo, se decidió continuar con ese proceso, descartando un elemento tan básico como ese. Si sale positivo, fulano principal sospechoso. Si sale negativo, descartado todos. Pero el punto aquí era no hacer la prueba. Y no hacerla equivale a pretender proteger a uno, no sé a cuál. No puedo alegremente salir a decir ahora, fue fulano. Querían tapar a fulano. Yo no sé. Ahora, el sentido común, la deducción, la lógica. Y años y años leyendo a Sir Arthur Conan Doyle, a Chesterton, el padre Brown, Mr. Pond, no Bond, no. Mr. Pond, los dos personajes detectivescos creados por Chesterton. En fin, años y años leyendo novela negra, novela detectivesca. Léanse, por ejemplo, se los recomiendo, impresionante, los tres instrumentos de la muerte de Chesterton. Tremendo relato detectivesco. Señores, me hacen concluir que no se quiso hacer esa prueba de parafina porque había que proteger a un elemento. Esa prueba descartaba culpable o identificaba a quien disparó. Y no se ha hecho esa prueba. Eso es increíble. Ahora bien, el elemento aquí que destruye ese andamiaje lógico es, ok, si la bala no salió de allí, salió de otro carro. Claro, búsquenme urgentemente el otro carro porque los testigos coinciden en que había un carro y que de ese carro fue que se disparó. Los mismos testigos que dicen que el carro dobló en la, me parece que la José Amado Soler, que hasta eso vieron. Entonces, el asunto no es tan fácil como lo quieren poner ahora. Muy buena retórica, pero se olvidaron del detalle de los interrogatorios. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061